México, no quiero ser grosero, pero la mayoría de los de Latinoamérica no los ubico muy bien. Tú no te preocupes, mira, yo tengo una técnica que es relacionar las palabras, entonces pues así me aprendo los nombres. Mira, tú que eres Chile, tienes forma de Chile. Guatemala está mala, hay mala agua. Guate, agua. Water, mala, water, mala. Uruguay, como decía Estados Unidos, el país gay. Uru, you are gay. Paraguay es un paraguas gay. Ese país no tiene ni cara ni agua, se llama Nicaragua. Honduras rima con hombreras. Bueno, no rima, pero yo así lo pienso. Pa' mamá, o sea, Panamá es pa' tu mamá. Ese país no se salvó, pues es El Salvador. Ahí está bien rica, la Costa Rica. Argentina no tiene tina. Venas de suela, Venezuela. ¿Has jugado Street Fighter? Coco, 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 Bomb Breaker. Coco, Coco, Colombia. Perú se echó un pedú. La puerta de Ecuador, que en inglés se dice Ecuador. Así te aprendes sus nombres. Ahora, ¿quién es quién? Ni puta idea.